Pero bueno, la participación de Banda Lamatona, platicando con Chepo, Tocayo, yo le decía, bueno Tocayo, cuántos años tiene que no van a pico, muchísimos años que no hemos ido, por cuestiones de visas, por cuestiones de X y R zonas, pues que no era su momento, vaya, platicando aquí, si Dios quiere, Tocayo le decía, este año se le va a hacer, este año va a ir para allá, digo, no, pues yo lo decía, ojalá vamos a avanzar, estamos con las visas, así, 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 así. Se alinearon los planetas, se hizo todo lo que se pudo y va Banda Lamatona a los Estados Unidos antes de la feria, se hace su gira a los Estados Unidos, empiezan a vender sus fechas en diferentes estados de por allá de los Estados Unidos y luego de la nada, de la nada sí, les hacen una invitación con unos amigos de ahí mismos de la banda que también viven en Estados Unidos, ¿qué onda? Fíjate que, eh, el fantasma quiere invitarlos a una comida, una carne, para que vayan y convivan, igual ahí, pues avientan unos palomás y todo, y pum, pegan unos videos que se hacen súper virales de Banda Lamatona en Estados Unidos, en, 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 en un rancho de, 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 el fantasma y de repente también llegan más artistas y de la nada no se le esperan, en la madrugada llega Edwin Cass de Grupo Film y empiezan a cantar canciones, empiezan a, empiezan a tocar ellos y Grupo, este, Edwin empieza también a, 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 a controlar y con ellos. Algo que, mmm, totalmente estaba fuera de sus manos, no se lo esperaban, si se emocionaron cuando fueron con el, con, con, que, que iban a estar tocando con, con, con el fantasma, pero no se lo esperaban que, que, hubo, hubo más artistas, no tengo nombre, pero hubo más artistas que estuvieron ahí compartiendo con Banda Lamatona, fue un boom aquí, como nos tuvimos ahí. Toda la semana. Exactamente. De hecho, Peso Pluma, Peso Pluma estuvo en Disney. ¿Sí? Sí, hay, hay, hay videos de TikTok donde sale con Disney, creo que con. ¿El, el viernes que fuiste tú? No, 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 el viernes o si fue el jueves o el sábado, pero no me tocó. Si me hubiera tocado, le hubiera hecho Peso Pluma, una foto, este, porque ahora ya ves que tú etiquetas a dónde fuiste y te aparecen, este, las sugerencias de, de Facebook. Claro. Pero estuvo ahí, creo que con Becky, ahí estuvieron, este, ahí pasando con su gorrito y con sus orejas. Qué chido. Ahí estuvo también. Entonces, este, este, nos nos tocó ver a Diego Boneta, a nosotros, cuando íbamos llegando a, a, a este, a, a California. Simón. Nos tocó ver a Diego Boneta en una camionetona, que a veces, porque ya ves que los carritos, pues. Sí, sí, sí. Son bien humildes, ¿no? Entonces, siente cuántas celebridades allá. Claro, sí, bastantes. Constantemente al paso del tiempo, pero bueno. Y qué, qué experiencia tan padre, ¿no? De Lamatona. Fíjate, me platicaba el compadre, pues, yo, 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 y yo hice una, bueno, hice una videollamada con ellos para que me platicaran, pues, cómo había sido el contacto, cómo había sido la experiencia. Toda, una semana completa estuvo sonando Banda Lamatona, más de lo que ya suena, estuvo en boca de todos y luego dan la noticia de que Banda Lamatona sí va, se va a presentar en, 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 en Pico Rivera el día domingo. Entonces, pues, obviamente, se acomodaron todos porque ya tenían preparados ocho temas, ocho, ocho musicales que, gracias a mi compa Joaquín Lira y a la confianza, a la confianza que tuvo Banda Lamatona, mi tocayo, eh, Chepo, por brindarla y generar y hacer esos videos de zones jaripelleros. Y empieza uno y empieza otro. Ocho videos musicales aventamos ahí en Compostela. Fueron los que estuvieron promocionando por allá en la gira en Estados Unidos. Llega en Pico Rivera y dice, o sea, todo se juntó. Tocayo, el podcast con usted. Tocayo, nos fuimos a Estados Unidos. Compartir las experiencias con. Con su momento. Tocayo, nos salen para la feria. Tocayo, no nos esperamos el recibimiento de la gente. Cómo se entregó la raza. Y no le voy a echar mentira, me dice. Y lo voy a platicar, a lo mejor le lo platique luego. Teníamos ensayado todo, dice. Todo. De cómo íbamos a empezar y cómo íbamos a terminar. Para entregárnoslo bien al público, dice. Después de tantos años, no, no, no tengo dato. Después de tantos años, muchísimos años que no se presentaba Banda Lamatona en, 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 en Pico Rivera, hoy estamos aquí. Y empieza la primer canción. Pum. Y el público le pide a otra. Y entre Chepo, así como en, 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 en los códigos entre ellos, ¿no? Así de que, como beisbolista, ¿no? Sí, traes tu plan, porque tiene que haber un plan, evidentemente, pero el público te va dando la pauta de lo que quiere el público en el momento. Exactamente. Entonces, si tú le cazas al público, estás del otro lado porque estás haciendo lo que el público te está diciendo que hay. Así es. Que no está mal. No, no está mal. Que tengas que. No, tiene que haber un orden, porque si no te lo piden, pues tienes que seguir un orden. Así es. Pero cuando, cuando, cuando ya te lo están pidiendo y vuelta, vuelta con el Chepo, este, mi compa, el vocalista, dice, ¿qué onda, Simón? No, si se va a hacer. No, sí, dale. Vámonos. Suelta la rola que le pide el público. Y luego, luego se acaba y ya están pidiendo otra. Dale. Yo les marco. Y dale. Y una tras otra, una tras otra, una tras otra. No estaba, todo lo que hicieron no estuvo planeado. No estaba coordinado. Fue genuino, natural. Fue, fue tal cual lo que el público les fue pidiendo. Un son, una, un, un, este, un corridito, otro son, otro, o sea, estuvieron alternando, hicieron, se aventaron como un tipo popurrí. Dejaron de tocar un momento para seguir cuál canción, cuál, cuál, cuál canción le daban. Pero bueno, estuvo una tras otra. Yo estaba ahí con el tocayo y me veía. Y le decía, ¿qué hubo, tocayo? ¿Qué hubo? Mire, mire, le decía. La piel erizada. Sí, o sea, y cosas de ese estilo. Y yo, y yo, y yo me siento muy emocionado. O sea, yo me emociono al momento de estar platicando esto porque yo, a mí se me emociona mucho y se me pone la piel chinita porque es una persona que tengo poco de conocerla. Me ha brindado mucho su confianza y hemos empatizado con muchísimas cosas y ver crecer de una manera exponencial de, de aquí a aquí a este nivel. O sea, es increíble, pues, como el podcast lo ayudó, el, el, las, allá en, allá en Estados Unidos con esos chavos. Los ayudó, este, la gente, se entregó completo. No, pues bien contentos ellos. Súper contentos. Y te apuesto que quieren volver también. Tocayo dice, usted encárguese de que los contenidos que salgan aquí. Mis fotos se vean por todos lados. Yo no le voy a pedir cómo haga su chamba. Usted, usted encárguese. Usted sabe hacer lo suyo. Yo me encargo acá de lo mío que la, que la, que la gente se entregue. Y así fue como pasó. Yo creo que, eh, lo de Chuli Zárraga sí fue un boom, pero Banda Lamatona también. Cada uno, cada uno tuvo su momento. Si tú haces una entrevista con ellos, con Vaqueros, con Lamatona, con Laceta, te van a contar su experiencia. Claro. De una manera distinta, pero al final de cuentas, el, el, la Algarabía y la, todos tenían sus fans. Había personas que estuvieron los dos días, los tres días de la cena, o sea. Vaqueros estuvo en la cena. La cena. El día, el día dos en, en Pico Rivera y el día tres para la clausura en, en Pico Rivera. Y la gente fue a verlo los tres días. Sí, sí, sí. Hay gente que dice, yo soy fan de Vaqueros y vengo desde el día uno, dos, tres. Sí. Y me vale. Y si hay un cuarto, aquí estoy. Y hay que reconocer, no es como que el mismo repertorio y no es el mismo orden. No, pero es que se es que quieren cantar. O sea, ¿cuál no puede faltar, Roberto? No, y, 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 y este, mi compa Enrique Silva, el del teclado, lo dijo. Imagínense, son, no, tantos días que tenemos. Es imposible que nos avente, que, que repitamos, ¿no? Que, 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 que salga igual, en, en, si, si tenían un, un orden, iban, iban alternando y, y eso es lo que hace chido, pues, la gente les gusta su rola, la gente empiezan a cantar, que, uy, ayer no tocaron, ojalá, 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 ojalá si mañana sí toquen esta. Y sí, dicho y hecho, y empezaron a tocar canciones que, no, 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 la neta sí, me gustan.